Cosas buenas tiene el hombre Y a veces no la sabe disfrutar Y se amarga por las voces Que le dicen que no puede progresar Y se siente lastimado Por lo poco que le importa a los demás Y se siente defraudado Si no tiene a quien juzgar Cosa linda me trajo la vida Y que no necesito más No le importa si tengo plata o si no Y no deja de cantar Quiere estar en la ventana Y le dice al que sea déjame bailar Que le presten la guitarra Y no sabe la alegría que me da Cosa linda me trajo la vida Que no necesito más No le importa si tengo plata o si no Y no deja de cantar Quiere estar en la ventana Y le dice al que sea déjame bailar Que le dice al que sea déjame bailar Que le presten la guitarra Y no deja de cantar Y no deja de cantar Y no deja de cantar Y no deja porque es cosa linda No le dice al que sea déjame bailar No le importa si tengo plata o si no Y no deja de cantar Tengo que escuchar a tu sonrías Y no deja de cantar Amor Amor Amor